¿Qué pasa con su casa? Escribí con las palabras que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo de pensar en guerra de tus años Y con la ayuda de tu sola, entonces a tus años Y con el tiempo yo sabía que hoy día morirías como el día Te lo dije cantando Y con el tiempo yo sabía que hoy día morirías como el día Y con el tiempo yo sabía que hoy día morirías como el día Y con el tiempo yo sabía que hoy día morirías como el día Y con el tiempo yo sabía que hoy día morirías como el día Y con el tiempo yo sabía que hoy día morirías como el día Y con el tiempo yo sabía que hoy día morirías como el día Y con el tiempo yo sabía que hoy día morirías como el día Y con el tiempo yo sabía que hoy día morirías como el día Y con el tiempo yo sabía que hoy día morirías como el día Y con el tiempo yo sabía que hoy día morirías como el día Gracias.